Buenos días, mis preciosuras. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bueno, mirad, os voy a enseñar una cosita que me han regalado. ¿Eh? Que me han regalado, que me ha hecho mucha ilusión. Hoy es domingo, no os he dicho nada. Les da una y media. Me tengo que poner a hacer la comida ya. Mirad, mirad qué cosa más bonita me han regalado a mi cumple. Mirad, es una bañerita en color plata, ¿ves? Con sus patitas y lleva todos estos productos de lavanda. Lleva una velita, lleva... Bueno, lleva varias cosas. Ahora mismo no sé lo que lleva, pero lo tengo que abrir y no lo he abierto. No lo he abierto porque digo, lo quiero enseñar. ¿Vale? Y es una bañerita. La pena es que yo no tengo en el baño nada para ponerlo, porque esto es una preciosidad. Si tuviera un baño yo más grande, pudiera apoyarlo, lo ponía allí. Pero es una monería. Una monería la bañerita. Me encanta. Y nada, es de lavanda. Y nada. Y luego me han regalado esto, que yo ya tenía uno, pero como saben que me gusta cambiar, es el mismo. Yo lo tengo en gris y me lo han regalado en rosa. En rosa es el mismo. Va muy bien. Es para el libro digital. La verdad que os lo recomiendo. Va súper bien. Va súper, súper bien. Mirad. Con su cremallera. La verdad es que soy súper contenta. Este año ha sido un poquito especial. La verdad es que... Pero bueno, que no pasa nada, ¿eh? Que no pasa nada. No pasa nada. La cuestión es que lo primero es la salud. Lo primero es la salud. Y si estamos todo bien, yo ya para mí es un regalo enorme. Y entonces ya está. Tampoco pasa nada porque un cumpleaños no se festeje como se tiene que festejar. No pasa nada. Cuando ya se ponga todo bien, pues nos iremos a comer, a celebrarlo y todo eso. Y ya está. No hay ningún problema. Pues nada. Están mis regalitos, precesoras. Súper contenta yo. Porque mirad, cuando me canse de uno, pongo el otro. Y estos productitos, pues para usarlos ahí divinamente. Bueno, pues nada. Me voy a poner a cocinar porque si no, mucho hablar y poco hacer. Ya lo sabéis que lo mío es... He estado aspirando. He cambiado las sábanas. Ahora tengo... Voy a usar esto. Que yo realmente esto no sé cómo se usa. Y como no veo... Porque yo no sé cómo esto lo ponen tan pequeño. Modo de... Modo de... Espera, es que están varios idiomas esta cosa. A ver si pone modo de... A ver, perfumador de ropa, bosque verde... Vale, esto debe ser en español aquí. Tendría que poner... Cómo funciona, ¿no? No lo pone, ¿por qué? Modo de empleo tendría que poner. No lo pone. No lo sé. Modo de empleo en español aquí. Verte... La dosis deseada en la cubeta de la... De la lavadora. Vale, yo lo que voy a hacer es que el suavizante lo pongo aquí. En el tapón este. ¿Vale? Voy a poner este. Porque dicen que hay que poner suavizante. Vale. Voy a poner un poquito de suavizante. Y luego de este voy a poner un taponcito. Pero lo voy a meter en el... En el... ¿Cómo se llama esta cosa? En el tambor. Vamos a ponerlo... Vale, esto es... Ahora... Vale, voy a ponerlo... ¿Ves? No sé si llegáis a ver... No, me parece a mí que no lo veis. Sí, ahora sí. Que no se me vaya a caer. Voy a poner el taponcito. Ya está. No muy grande. ¿Ves? Aquí. Y lo voy a meter dentro de la lavadora. Ahí. Vale. Y ahora ya. A ver qué tal. Bueno, es que yo venía aquí... Porque quería cogerse... Ay, no sé qué se hace. Es un momento. Un momento porque yo así no puedo. Tengo que coger el pan para descongelar también. Ay, me duele el brazo. Pero como tengo un mollete aquí voy a sacar el mollete. A ver. Ya está. Voy a sacar el mollete un segundo. Y va. Voy a poner el brócoli hoy. Voy a probarlo. Yo nunca lo había probado, ¿eh? Voy a probarlo a ver qué tal. Lo voy a hervir y luego lo voy a pasar un poquito por la sal. Lo voy a hacer con un ajito. Y con... Con un ajito y con mantequilla un poquito. A ver qué tal. Y me voy a hacer unos espaguetis hoy. Mirad, viene así. Lo vamos a probar a ver qué tal. Ya os digo que yo... Pero es una chica que lo hace y digo, a ver si me gusta. No sé si me gustará o me voy a ver, no sé a ver. Bueno, ahora ya... Ya que hago pa' un pan. Si no suerte que voy a pasar haciendo verduras y... Me canso ya de tantas verduras, ¿eh? Esperarse. No le he puesto agua, que lo hagas todo muy bien. Vale. Voy a hervirlo aquí. Me parece que está cerrado el pásperas. Así. Me voy a hacer un poquito de pasta. Y me lo voy a comer con el brócoli. Esperarse, que estoy aquí. Que estoy aquí. Me voy a poner laurel. Ya sabéis que a mí me gusta mucho con laurel. Ya está. Aquí le damos saborcito... La verdad que es muy rico. Voy a ponerlo así. Y esto aquí. Esto será aquí. Vale. Perfecto. ¿Veis? Mis ollitas cocinándose ya. Aquí he puesto el... Para la pasta y ahí tengo el brócoli. Vale. Luego os enseño cómo me va quedando todo. Bueno, pues ya voy a preparar los brócoli. Ya están hervidos. Le voy a poner un ajito. Un ajito. Un ajito. Grasa. Un poquito de mantequilla. Uy, huele eso que he tendido la ropa. Me gustaría que lo vierais. Cómo huele. Ah, qué bien huele. Ahora falta que le puse la ropa donde no lo voy. Pero desde luego, que es una maravilla, cómo huele. Es una maravilla. ¿Dónde tengo yo el cuchillo? Vamos a hacer un poquito de mantequilla. Y es que hay que ir probando cosas. ¿Por qué? Pues porque así vamos variando. Ay, si es que tengo el fuego apagado. ¿Cómo estamos? Vamos. Vale. Un ojo así. Y ahora ya le voy a poner... Que el ajo se vaya dando unas pocas vueltas. Y el ajito. A ver qué tal precesura. Ya juntaremos. Que os tiro. Que os tiro. Lo he puesto a fuego flojito para que se vaya haciendo. Bien. Lo he puesto a fuego flojito para que se vaya haciendo. Preciasuras. Bueno, me he levantado de echar las siestas. Primero no iba a dormir. Pero después me tumbo y me quedo medio así. O venga, me echo un poquito. Me voy a hacer la cola porque la tengo medio pachucha. La cola esta. Y me he hecho un poquito. Y son las cinco y media. Voy a merendar. Contaros. Perdón. Contaros. El brócoli. Ya os había dicho yo que no había comido yo nunca brócoli. Está delicioso como lo he hecho. Pero delicioso. Os lo recomiendo. Que lo hagáis así. Porque es una maravilla. Está buenísimo. Voy a decirlo que yo soy un poquito rara con las verduras. ¿Vale? Porque a mí la verdad se ha dicho. Todo hay que decirlo. Yo me las como. Pero como que no. ¿Vale? Como que no. ¿A quién no le gusta un plato de paella? O a quién no le gusta un plato de lo que sea. Bueno. A mí la verdura no es que más da gracia. La como porque digo. Tengo que comerla. Porque si es la dieta. El brócoli. Os lo recomiendo. Ha quedado delicioso. O sea. Delicioso. Y le he hecho tres tonterías. Habéis visto que lo he hervido. Luego de hervirlo. Lo. Lo he pasado con la sartén. Con aceite. Bueno. Con mantequilla. Y un ajo. Delicioso. Y luego me lo he comido con los macarrones. Me he comido el brócoli con los macarrones. Buenísimo. Buenísimo. Probarlo. Yo nunca lo había probado. Había escuchado mucho hablar de él. Nunca lo había probado. Es una delicia. Precios horas. Una delicia. Otra cosa que deciros. Esperarse. Otra cosa. Habéis visto que he lavado con esto. Esto es una maravilla. Una maravilla. A mí la ropa tampoco es que me huela mucho con los abizantes que le pongo. ¿Vale? Os puedo decir que me huele toda la casa. Toda la casa. O sea. He sacado. He lavado. Lo he tendido. Me huele toda la casa. Y lo he sacado ya. Y lo tengo dentro de casa. Lo tengo que doblar. Es una pasada como huele. Ya habéis visto que le he puesto un taponcito. Para mí. Una maravilla. Dejo un aroma en la ropa. Hasta en la casa. Ya os digo. Si tengo ya la ropa dentro y huele toda la casa. Y digo yo. Madre mía. Qué bien huele esto. Esto será caro. Pero eso es una maravilla. O sea. Es una maravilla. Huele muy bien. Muy bien. O sea. Os lo recomiendo. Es de primera lavadora que hago con él. Y a mí me ha encantado. Me ha encantado. Yo estaba buscando. Que toda mi intención no era comprar este. Bueno. Esto lo había visto en Youtube. A gente que hablaba y tal y cual. ¿Vale? Pero no era mi intención comprar este. Yo iba a comprar el de las bolitas. ¿Sabéis? Esos perfumadores que son de bolitas. Bueno. Son de bolitas. Se meten en la lavadora. ¿Vale? Y son como tipo suavizante. ¿No? Que dicen que es una pasada. Que son muy caros. Pero están muy bien. Pero yo en el Mercadona no los encontré. Yo no los encontré. Encontré este que habían hablado muy bien de él. Yo. Es caro, ¿eh? Porque vale cuatro con algo, me parece. Y no se lo he equivocado. Perdonadme. Es que me he levantado de dormir y estoy muerta de sueño. Cuatro con cinco me parece que era. Pero os lo recomiendo. Queda un aroma en la ropa y en la casa que es una maravilla. Una maravilla. Sí, sí. Os lo recomiendo. Y ahora lo que voy a hacer, me voy a tomar un café. Un café y me voy a tomar una tostadita. Sí, es una maravilla, preciosos. Mira, lo pongo así. Estos son los macarrones que me han sobrado en mediodía. Que los tomo que... Porque ya sabéis que yo intento siempre hacer... Intento hacer un poquito de más, pues para tener... Y... Por ejemplo, hoy me he hecho... Brócoli me lo he hecho casi justo, ¿vale? Me lo he hecho casi justo. El brócoli. Bueno, justo que lo que he comido hoy... Eso, o sea, no me ha quedado para mañana. Mañana me lo he hecho con bien. Os lo aseguro, está buenísimo. Y cuando vaya al Mercadona... Bueno, al Mercadona me da igual que sea Mercadona, que sea otro sitio. Me da lo mismo. Compraré más. Lo compré congelado, pero es que me da lo mismo. Está buenísimo. O sea, me ha encantado. O sea, ya tengo otra verdura más que pueda añadir yo a mi dieta. Eso, vamos a poner el café. Ay, qué sueño, de verdad. Me ha entrado un sueño. Un día ha quedado más. Pero, ¿qué sabéis lo que pasa? Que si duermo tanto... O tanto, que también me ha costado cuatro y pico, ¿eh? Pues ya por la tarde no duermo. O sea, por la noche no duermo. No duermo. Venga, el café. Ay, qué sueño. Ay, madre mía. Ahora, está la leche. He cogido otra botella de esas porque ya sabéis que voy a hacer una manualidad y necesito tres botellas porque la vamos a hacer conjunto con mis hermanas. Entonces, me falta una. Aquella ya la he limpiado, la tengo arreglada, la tengo allí. Le he quitado la etiqueta, todo. Y ahora tengo esta que estoy usando y... Porque mirad la cantidad de leche que hemos comprado. Entonces, me he comprado esa botella, pero más que todo porque quiero hacer la manualidad. Quiero hacer la manualidad. Y entonces, eso, ya tengo una botella, me queda esa que tengo y otra que compraré. ¡Uy, qué machicharro! Vale. Ahí voy, sí. ¡Hala! La presión que salió, me ha manchado todo el... ¡Ay, mi madre! ¡Qué de Dios! Mira, me ha manchado todo el... Es que sale con una presión. Esperar su momento. Que mirad cómo me lo ha puesto todo. Ya está, me voy a hacer... Ay, tengo que me voy a coger frío. Me voy a hacer dos ostalitas hoy. Pero después tengo hambre, mucha hambre. Ahora, de aquí un rato me voy a poner a ver el chicote, porque ya sabéis que... Hoy, domingo, a mí me toca sesión de chicote. Me encanta. Es que me encanta. Los domingos la lo hago, no sé si es en qué cadena. Porque yo nunca me acuerdo de la cadena, pero me encanta. Bueno, pues nada, nos tomaremos un cafelito. Porque... Me he levantado con ganas de café. Bueno, pues el hago que se me hagan las tostaditas y me riendo tranquilamente yo. Espera, sí, que voy a coger un... Un platito. Y nada. Esto, esto, esta de cosada aquí es que sale con que la brillanto, lo de la... Lo de la pardilla esta. Con el amoníaco y el agua. Le echo, le paso un trapo y luego la brillanto. Y queda perfecta. Pero... Como le caiga una gota después, se mancha todo. Bueno, profesoras, que me voy a tomar el café. Me voy a tomar el café. Vosotras espero que hagáis lo mismo, tomaros vuestro café. Bueno, esto ya está. Esto es una maravilla, ¿eh? La tostadora, esta es una maravilla. Mirad. Mirad, muy pacito. Mirad, muy pacito. Riquísimo. Ahora se ha cogido mi jamón en mi... Mi quesito. Y ya está. Y a merendar se dijo. Preciosuras. ¡Ah, qué porrazo me he dado! Mirad. Hace unas nubes. Pero demasiado, ¿eh? Demasiado. No lo llegáis a ver. Es que hay una pezita. O sea, hay... Mirad. Mirad qué nubes hacen más horrorosas. Y para allá también, como si fuera a llover. Como si fuera a llover. Bueno, iba a... Tengo esto a cerrar. Lo hace fresco. Iba a... ¿Cómo se llama esto? A subir el vídeo ya. Pues lo tengo ya subido hace rato. Y ahora lo tengo que subir a YouTube. Y nada. Lo voy a subir. Son las nueve y media. Sí, las nueve y media pasadas. Me voy a poner a cenar ya. Ya me he bañado y todo eso. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar siempre ahí apoyándome, apoyándome y apoyándome. Muchísimas gracias, ¿eh? Preciasuras. Estoy súper contenta con todas y con todos. Muy, muy, muy contenta. La verdad. Bueno, voy a... Vale, voy a subir este vídeo. A ver un momento. Ay, no, no la sé. Ay, de verdad. Me vuelvo loca. Me vuelvo loca, me vuelvo loca. Ahora. Vale, perfecto. Perfecto. Ah, lo subo ya y lo dejo subido. Ya tenéis blog entretenido un ratito. Yo creo que el blog de ayer no es muy largo. Vamos, me parece a mí que no es muy largo. Vale. Lo subo aquí. Y ya tenemos el vídeo subiéndose. Vale. Mira. Ya se está subiendo a lo que es YouTube. Vale. Primero hay que reutilizarlo y después hay que subirlo a YouTube. Y ahora ya se está subiendo el vídeo. O sea, que nada. Os dejo. Y cuando esté subido ya... Lo veis, ¿eh? Lo veis. Ahí me dais deditos arriba y todas esas cosas. No sé qué le pasan a los vídeos que no dejan comentar. Están los blogs, los comentarios activados. Pero no es que yo los haya desactivado. Yo no he desactivado nada. Ya ayer Maribald me lo comentó. Ana tiene los comentarios activados. Eso es YouTube. Es YouTube porque el vídeo de hoy sigue los comentarios activados y yo no he desactivado nada. O sea que YouTube, si veis que no podéis comentar, me comentáis por privado porque no se puede comentar porque están desactivados. No me digáis por qué porque es que no tengo ni idea. Eso lo hace YouTube. YouTube, YouTube lo hace. Yo no sé la manía de toquetear siempre las cosas. Esa gente no lo entiendo. De verdad, pues lo digo. Estaba recogiendo un poquito la cocina. Son las 12 de la noche ya. Pero digo, antes de irme a dormir ya sabéis que no recojo del todo. Pero me gusta tener la cocina un poquito recogida. Digo, y les voy a decir, pues que no penséis que yo bloqueo los comentarios. No, están desbloqueados, están bloqueados porque YouTube le da la gana. No, no lo sé por qué. Ayer justo Maribald me lo decía Ana que te quiero comentar y no puedo. Digo, pues yo no lo sé, yo te descom... Yo, sí, sí, están desactivados. Y por más que hago, no se pueden poner bien. No lo sé, no entiendo. No entiendo nada. En fin, historias, ya sabéis. Cuando no te quitan los suscriptores, te bloquean los vídeos. Y así vamos, preciosuras. YouTube cada día es una cosa nueva. Bueno. Pues nada, estoy colocando un poquito esto. Ahora me tomaré el vasito de leche. Voy a limpiar esta lata porque ya se acabaron las magdalenas y ya no quedan. Y nada, ya me voy a ir atentando un ratito en la cama. Aunque no duerme, pues estoy mirando el ordenado, el móvil y todo eso. A veces te hago algún vídeo que otro. Y... Y nada, ya el día por hoy se ha terminado. Mañana lunes, comienzo de semana. Y nada más. Mañana tengo yo fañita, tengo que fregar, barrer, todo eso. Ya sabéis que los lunes son más jaleosos. Pero bueno, como tampoco tengo muchas más cosas que hacer, pues... Pues ya está. Mañana la comida más o menos la tengo organizada. Lo mío será el brócoli, que me la haré otra vez, porque la verdad que me ha encantado. Me ha gustado muchísimo. Y como he hecho para probar a ver qué tal estaba... Este riego de ojo es un poquito más recogido, que la verdad que no me gusta pasarme con todos los cacharros sucios. En un momentito lo limpio. ¿No veis como las magdalenas vuelan? Aquí huele todo. Porque la verdad que salen muy ricas. Que ayer no subieron. La verdad que no subieron mucho, pero de sabor han quedado deliciosas. Pero súper deliciosas, ¿eh? Muy, 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 muy ricas. Esto lo pongo aquí ya. Y ahora lo secaré, porque la lata no me gusta que se quede mojada, porque se puede oxidar. Y nada, profesora, que ya vamos a acabar el vlog por hoy. Porque ya... Ya hemos dado todo de sitio porque ya hemos quedado aquí. Y nada más, poquito más, poquito más que contaros ya. Mañana lunes, comienzo de semana. A ver si esta semana es mejor que la que se fue. Esta no ha sido mala del todo, ¿no? Pero bueno, siempre queremos mejor, mejor, mejor. Y nada más. Y mañana ya os voy a levantar con las pilas bien cargadas. Voy a guardar... Ay, no os he enseñado un producto que tengo en el baño, que os quería comentar. Ahora vamos para allá, para el baño. Que me voy a desmaquillar. Esperas, ¿eh? He puesto esto aquí yo y esto no quiere abrir. Bueno, me voy a desmaquillar. Me voy a quitar la pintura que tengo en la cara. Quería limpiar esto de aquí. Y lo limpio esto y ya dejo la mesa recogida. Ay, ya me pica. Mira, me voy a enseñar una cosa que compré ayer. Me voy a enseñar una cosa que compré ayer. Ay, me pica la nariz, ¿eh? De verdad. Mira, esperas. Ya veréis. Esperas. Vale. Mirad. Compré ayer en el Mercadona. Espera. Este producto. Bueno, yo lo enseñé en... En la compra de Mercadona lo enseñé. Este producto de aquí. Que he oído muy buenas reseñas. Muy, muy buenas reseñas. Es un serum. Es un serum. Pone que es 10 en uno. Es un serum. Iluminate complex. A ver, el olor no es muy bueno. No tiene muy buen olor, ¿vale? Pero muy suave. Me lo he probado hasta mañana aquí. Y súper suave. Te deja el pelo. O sea, una pasada, ¿eh? Y luego está la mascarilla y un champú. Tiene varias, varias gama. La mascarilla, no sé si decían que llevaba purpurina. Porque hablaba una chica que está... Hay un grupo que yo no sé por qué me han metido a mí. Yo no tengo ni idea. Es de cosmética de abón. De abón. De abón, no. De Mercadona. Cosmética, cosas para el pelo y todo. Y han hablado muy bien de este producto. De lo que os comenté ayer del suavizante. Bueno, que os he puesto hoy en el suavizante, el perfumador ese de Mercadona. Y entonces está en ese grupo y salen muchos productos. Y entonces la gente habla. Y como de este hablaron bien, pues digo, lo voy a probar. Una gente habla bien y otra gente habla mal, ¿vale? Pero yo lo he probado hasta mañana, que me lo he puesto aquí. En este lado de aquí. Y súper bien, ¿eh? O sea, súper bien, súper suavito. Vale cuatro y pico, me parece que son. O tres cincuenta, cuatro y algo, ¿vale? Pues nada. Es lo que quería enseñar, porque digo, que lo sepan. Que lo sepáis, porque está toda la gama del pelo, me parece. Entonces. Pues. Está bien. Porque yo sé que hay que os gusta que os enseñe el productito. Y ya de todas maneras yo dije que cuando lo probara. Pues ya os hablaría cómo iba el producto. Y ya os digo, lo probé esta mañana. Digo, lo voy a probar a ver qué tal. Y la verdad que muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, pues me voy a quitar la poquita pintura que llevo. Y ya está. Voy a tomar el vasito de leche. Y ya por hoy hemos acabado. Espero que el vídeo os haya gustado. Espero que os haya distraído un ratito. Y nada más, profesoras. Poco más que decir. Y ya son las doce de la noche. Se me ha perdido el tapón. Esta mañana me fui a poner crema y se me ha caído el tapón por ahí abajo. Y se me ha debido, porque este armario lleva huequitos. Y ahí abajo hay dos huequitos que dan con la pica y no se puede abrir. No se pueden coger. Pues lo voy a tener que coger de alguna manera. Porque se me va a echar a perder la crema. Se me va a echar a perder la crema. Bueno. Bueno, profesoras, pues nada. Ahora sí que ya despido el blog. Os mando muchos besitos para todas y para todos. Y que paséis muy buena noche. Que mañana os levantéis con mucha energía y positividad, como siempre. Con muchas ganas de hacer cositas. Aunque sean un poquito limitadas, según en qué zonas. Y nada, pues eso. Que no os puedo decir nada más ya. Que ya mañana continuamos el blog con cositas nuevas. Con muchas cositas nuevas. Es que estoy aclarando mi toallita. Estoy aclarando mi toallita. Bueno, profesoras, con nada. Me voy a tomar mi vasito de leche. Muchos besitos para todas y para todos. Y nos vemos en el blog de mañana. Hasta mañana. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al video! Gracias.